Ya, 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 ya. Todo listo, ahora, este es la Cumbia de la Villica en San Juanito. Para las perlas se los romca tro. Para el amigo pelo se le hidalgo. Por favor a la señorita Angélica Guerra Angélica Guerra La buscan sus familiares por favor A un latido de los padrotes La cumbia de la villita Oye, en honor a la patrón de los mexicanos Tonito Arcoíris Llegó la banda de Puerto Rico Allí está la banda de Puerto Rico Este es el nombre y las perlas del Caribe Ahí no va Esto es la cumbia Que le gusta la dolcina Para los verdugos del Corralón Ahí no va ¿Y quién dice que murió la cumbia? Esa es la cumbia Estos son los bailes que me gustan Los de San Juanico Amén 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 Esta es la cumbia ¡Es aplasta! ¡Es aplasta! ¡Ahí está Salvador y los Padrotes! ¡Para Club Rims Metalitos es desgastado! ¡Ahuna! ¡Uno más fino dos! ¡Cómo la banda del panque no hay dos! ¡Ah! ¡Esta es la cumbia de la villita!